¿Te sentías muy chiquita y te preocupaba? Sí. Yo a los ocho años tuve mi primer premio como actriz infantil dramática por una telenovela de Don Ernesto Alonso, no más. ¡Guau! Fue la segunda telenovela de Don Ernesto Alonso. En las tres primeras yo trabajé, pero la segunda me ganó el premio como la mejor actriz dramática. La hacía de una niña mala que a Amparo Rebelle la hacía sufrir y a la bella de Doña Prudencia, Grifel, bendito sea Dios, y la tenga en su santa gloria, me tocó que ella era mi abuelita. Y ya casi no caminaba en silla de ruedas, la llevaban a trabajar y yo le hacía la vida imposible a la viejita. Y era cuando se empezaban a usar los aparatos electrónicos. Para escuchar. Sí, para escuchar, porque ya era de corrido. Pues una vez estábamos con una escena muy juverte, Doña Amparo Rebelle y yo, y le decía, es que mi mamá tiene la culpa de todo. ¿Que no la ves? Desgraciada mi mamá. Por eso soy yo como estoy. Imagínate que no tengo ropa nueva que ponerme para ir a la escuela. Y la viejita se me queda viendo. Y me tenía que decir, no, nena, tranquila. Mira que tu mamá ha trabajado mucho por ti. Ella es tan buena, te adora. Y dice, que me queda así, Doña Prudencia. Y le digo, ¿y tú por qué pelas los ojos y no dices nada? ¿Qué crees que yo no siento feo? Y la viejita. Y digo, háblame, háblame. Y yo moviéndole la cabeza para ver si le acomodaba el chicharo. Ajá, sí. Claro, para ver si oí. Háblame, te digo. Sí, no debes ser así, nena. Tienes que comportarte. Yo dije, bendito sea Dios. O sea, no oía, estaba descompuesto. Estaba descompuesto, claro. Se le había quitado la pila o algo. Y yo a la azotarla, pues no le confío. Ya no sabía si era el chicharo o era la señora que nos acordaba. No, no, yo dije. Como era que aquí en México todos lo arreglamos con un golpecito. Y ella, que era tan profesional, dije, no, es que no oye la pobre mujer. Claro, si no sabía a dónde, a qué iba. No sabía ni en qué iba. Hasta que me agarró la onda, terminamos, termina el capítulo y todo el mundo aplaudizó. Le dije, no, no aplaudan, tráiganme un trapeador. Claro, de plano me hice pipí en escena. Ah, ¿te hiciste pipí? Claro. Ah, qué groma. No, no, de verdad. ¿Pipí, pipí lo de la amarilla? ¿Eh? ¿De la amarilla, sí, pipí, pipí? Completa, 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 sí. Claro, no, si la voy a hacer, lo voy a hacer bien. Oye, pero ¿cómo te hiciste pipí? ¿Por los nervios o por qué? Claro, imagínate la responsabilidad de una niña de ocho años, la dejan hacer eso. Pues yo no sabía que, claro. ¿Fue la única vez que te hiciste pipí en el escenario? No. Fue la primera, la primera. Fue la primera. Oye, pues sí me impresionaste, ¿eh? Me estás dejando solo durísimo. No, 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 saludos. Durísimo, durísimo. Siento que me estás fichando. Sí. O sea, ya con la chilindrina, te fiché, ya estás. A mí algo que me encantó hace poquito, bueno, no tan poquito, creo que para mí ya las cosas son hace poquito, pero cuando veo la película de Ralf el Demoledor. Ay, mi vida. Y veo el personaje de, ¿qué es, Vanelope? Vanelope. Vanelope. Porque además el personaje es adorable y se parece físicamente a ti. Físicamente se parece. Ahí va. Sí eres tú, ¿verdad? Claro que soy yo. Pero ahí va lo que pasó con Vanelope. Estaba yo haciendo, mira quién baila, y me habla mi hija por teléfono. Me dice, pues mamá, te están hablando de Disney. Por favor, no te pongas tus moños, mamá. Mamá, esta niña que me manda, no te pongas tus moños. Lo que te den, acéptalo, porque es algo único y siempre has tenido ganas de hacer algo de Disney. Ok. Y me hablan y me dicen, señora, queremos que usted doble una película que se llama Ralf el Demoledor. ¿Para cuándo lo quieren para allá? No, yo estoy en Miami trabajando y no puedo dejar un programa de televisión donde tengo firmado, no sé qué, 18 capítulos para poder ir a hacer esto. Gracias. Dicen, lo vamos a hacer donde usted quiera. Tú solo quieran en Miami. Bueno, pide usted permiso. ¿Cómo que pida permiso? Yo ensayo de lunes a viernes, el sábado es el programa, domingo entrevistas. O sea, no tengo tiempo. Pues, por favor, que hable usted con la empresa, que mire, que es muy importante. Bueno, déjeme ver. Me dieron una tarde, una tarde, para poder grabarla. Le dije nada más. ¿Una tarde para poderla grabar? Le dije nada más en una tarde. No importa, señor, usted es muy buena. Le dije, bueno, era buena en lo que hacía. Hace 20 años que dejé de hacer doblaje. Entonces, también me están poniendo en un predicamento. ¿Qué tal si no acabamos? No, señora, sí acabamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Solo por eso voy a tomar, perdón. Sí. Bueno, pues, yo también. Es que me tensé, me tensé. ¿Y yo no estaba ahí? Salud, salud, salud. Por Vanellope y Disney. Entonces, dije, bueno, ¿cuándo grabamos la semana que entra? ¿Qué día miércoles? Ok. Empiezo a hablar, entonces me aplaude la primera toma. Le dije, o sea, a ver, déjenme oírla. Siempre he sido así de metiche. Porque si yo no soy la directora, ¿para qué la quiero oír? Con que el director diga, está bien, está bien. No, yo tenía que oírla. Así me enseñó el chispirito. Déjenme oírla. No. No me gustó. ¿Por qué? Me parezco mucho a la chilindrina. Mira, ¿es de lo que se trata, señora? Esa es la chilindrina. Pero, ¿por qué? Después le explico. Bueno, pues, entonces ya, de más fácil. Empecé a hablar como la chilindrina. Se quedó la primera toma. En la tarde ya habíamos terminado de hacer todas las tomas. Y me dicen, ahora le trajimos este suéter. El suéter de la niña de Vanellope. Y esta faldita. Te vamos a comprar unas tobilleras hasta acá, porque va a ser la promoción para todo Centro y Sudamérica. Ya me habían dicho que lo iba a hacer, pero no en vivo. Hola, yo soy Vanellope Borshwitz. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro. Y todo va a ser felicidad. Muy bien. Gracias a Dios. Me pagan una fortuna. ¿Ah, sí? Lo que nunca hubiera yo pensado. Porque en doblaje era muy bien pagado cuando yo hacía doblaje. Ahora ya no te alcanza ni para el taxi. Sí, es cierto. Por Dios. Ni para el taxi. Yo hice también doblaje, lo sé. Bueno. De hecho, llegué en camión. Con razón traes rotito los pantalones. No tengo rotito todo. Sí, sí, se paga muy poco. Muy poco. Pues yo quedé fascinada, no sé qué. Se va a estrenar la película y eres invitada especial para el opening. Y cené con el productor. Me dice, les presento al productor. Y yo buscando a un tipazo con lentes. ¿Has de cuenta Robert Wagner? Así me lo imaginaba. Guapísimo. No, hombre. Un escuincle más baboso que tú. Imagínate la desilusión. O sea, como muy joven, guapo. Sí, sí, casi, casi. Creativo, inteligente. ¿Cómo es él? Sí, casi. Platícame, platícame. Casi, casi. Es él. Háganme cuenta. Él, pero enfachoso. Sí, ya de por sí traemos nuestros problemitas. Ya de por sí, bueno, fíjate. O sea, muy chavo. Muy chavo y con su gorra chueca y sus lentecitos y sus jeans rotos. Y dije, eso es el productor. Entonces, al día siguiente nos quedamos de ver porque nos iba a entrevistar toda la prensa de Centro de Sudamérica, de toda Latinoamérica, nos iba a entrevistar la prensa. Nos pusieron en un cuarto a él, en un cuarto a mí, la línea enorme de los que nos iban a entrevistar. Y estaba una manager tan como esa. Estaba, cinco minutos, por favor, corre tiempo. Ya están los cinco minutos, pasa. Muchas gracias, se lo agradecemos. Y en uno de los pases, dice, no voy a tener tiempo, deme diez. Bueno, le doy diez. Dice, cinco minutos, es que le quiero que me cuente por qué le escogieron. Me dije, no, pues yo no sé. Porque después me di cuenta que la película ya estaba doblada. Vanell López ya tenía voz. Y muy bonita, o sea, bien hecha. Yo dije, pero ¿por qué la quitan si está tan bien hecha y me ponen a mí? Y me dice, entonces, ¿usted no sabe la historia? No, no me sé la historia. Acabo de entrevistar al productor. El productor me dijo que cuando él era más joven todavía, hace como quince o veinte años, él fue a Tijuana con unos amigos. Y sus amigos, pues nada más veían televisión latina y veían siempre El Chavo del Ocho. Y él se enamoró de todos los personajes. Y dijo, el día que yo hago una película, esa muchachita, esa niña, va a trabajar en mi película. ¡Guau! Entonces, le dijeron, ¿cómo se llama esa muchachita? Mariantonita de las Nieves no es una muchachita y es una señora, pero hace de niña y no sé qué. Me encanta su vocecita, me encantó. Cuando él hizo la película, la hizo pensando en la chilindrina. Por eso ahorita que me dijiste, ¿se parece? Pues cómo no, si la hizo pensando en la chilindrina. ¡Guau! Entonces le enseñan ya la película terminada y dice, la voz de la niña no es la de Mariantonita de las Nieves. Dice, no, no, es que Mariantonita está muy ocupada, ya tiene mucho trabajo y ya no hace doblaje. Bueno, si no me dan con Mariantonita de las Nieves, no quiero la película. Y después me llevó a los estudios Universal a presentar la película. Yo en vivo. ¡Qué padre! Mira nada más qué cosa más bonita y todos los muñecos disfrazados de los otros personajes. Y yo era la única en vivo haciendo la promoción. Fue algo maravilloso, una de las experiencias más bonitas. Mi última experiencia en doblaje, qué bueno, fue cerrar con broche de oro. Bueno, pues la más reciente, porque cerrar, la más reciente, porque cerrar no aún. Oye, pero qué padre, qué linda experiencia. Tú siempre hiciste algo que tus nietos podían ver. Tienes cinco nietos, ¿no? Pero ahora que era la película de Ralf el demoledor, ¿no te dio emoción que tus nietas lo vieran? Porque eso fue hace cinco o seis años, ahora tienen 20, tendrían 15, 14 años. ¿Te dio emoción que lo vieran? Pues yo creo que me dio más emoción a mí que yo lo viera. No, 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 no Gracias.